entre el anillo en realidad digo mandame el que tenga sin alguno entra nada me di pero en el pulgar son el pulgar porque me quedan grandes de uno solo pero de sí voy a medir qué anillo tenés a ver este es una palabra fabián a verlo es muy lindo ay qué lindo parece de compromiso no no porque no para mí se arrepintió en el camino porque fue no porque para mí nunca lo dije pero fue en mar de plata en un hotel nosotros tenemos donde para el mar de plata dijo voy voy a un hotel dije bueno vamos a un hotel quiere decir un hotel es lo mismo vamos a un hotel vamos a un hotel y en la cama estaba la cajita digamos cosa rarísima y nunca me regalaron nada entonces una cajita y bueno la cajita qué sé yo y estaba el anillo y yo no sabía si preguntarle si decirle gracias pero no entendía digo pasó algo esto significa algo hiciste algo malo y mi hijo no es un regalo y ahí se quedó jamás se habló el tema o sea si tuvo apuntó decir que no va a poner un anillo en una cama con un cosa era en un día que no era algo especial no pero por eso para mí se arrepintió y después volvió para atrás dijo no es un regalito es un regalito y ya está mira bueno habría que preguntar nos quedan tantas dudas hay que hay que hay que un día hacer una entrevista fabián ella va tirando y las deja todas picando y no tenemos la otra versión del otro lado es verdad no yo tampoco la tengo no sé pero muy lindo y vos lo usás todos los días como si fuera de compromiso yo en realidad lo uso te digo la verdad me da fía a casa carmelo y lo uso tipo en la ducha ya perdió el color ya es un desastre no importa es lindo tenerlo ahí pero me quedo no me molesta sí mil compromiso podríamos decir anillo el que acaba de poner el programa en este momento y ella mostrando el anillo no porque va en esta mano o no claro ahí está mira ellas están todos los detalles no quieren su eficacia que nadie se confunda va a tener que comprar otro la próxima no cuando digo amor no gastes te quieres comprometer lo paso ahí ahí está que bien bueno te cuento